Es justo lo que voy a cantar ahora mismo. Una chica acaba de decir, canta Tandabó, que es una canción mil. Y como me lo he pedido, pues es la que vamos a cantar. Esta canción tiene una cosa que, es una canción en catalán, pero tiene una cosa que yo pienso que es universal, ¿vale? Que tiene unos paparás, ¿vale? Entonces, molaría si los practicamos un poco ahora y luego los intentáis cantar en la canción, ¿vale? Para quien no se lo sepa. Es más sencillo, dice... Vale, más o menos lo tenéis, ¿vale? Podemos hacerlo por si acaso. Dice... Maravilloso. A ver si os habéis escuchado en la canción. ¿Cómo le congeléis de hoy, Guillermo? ¡No me me oporden! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!